Después del referéndum se había ya establecido que la gente de la CAO tenía que reunirse con el ministro Cocarico para ver estos puntos precisamente de lo que es Sembrando Bolivia y bueno, esta reunión es importantísima, ¿no? Sí, la primera de ellas, sábado, pero no es la única, obviamente, hay mucho por hacer todavía, muchos temas pendientes, por lo tanto tiene que haber un proceso, tiene que haber varias reuniones para llegar por fin a los acuerdos que le hace falta realmente al agro para poder seguir incrementando la producción. La cumbre productiva Sembrando Bolivia, realizada en Santa Cruz el mes de abril del año 2015, dejó muchos puntos pendientes, según lo afirman diferentes sectores agroproductivos, los cuales son constatados por el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, CAO, Julio Roda. Hemos consensuado ya muchos de los puntos que estaban en disenso, esperemos que esta semana se dé el punto final. También hemos avanzado referente al tema de contrabando, tenemos esta semana una reunión con la presidenta de la aduana, nos ha llamado para sentarnos, de forma ya adelantada podemos decir que ha habido un acuerdo entre la presidenta de la aduana con el ejército para hacer un mejor control, esperemos que esto se dé rápidamente porque realmente es preocupante este tema, está abogando a muchos de los productores que tienen su producción estocada por los precios que ingresa el producto de contrabando, también estamos avanzando en la parte de la elaboración del reglamento para el tema de la empección de la FESA, 5 años, para que esto ya se pueda aplicar. Y bueno, los otros temas ya fueron mencionados anteriormente como concluidos, y obviamente en el tintero queda el tema de la biotecnología, que es un tema pendiente, es un tema que tenemos que darle solución porque estamos viendo cada día con mayor diferencia los rendimientos de los productores de los países vecinos y obviamente nos sentimos en desventaja. Haciendo eco de la opinión de varios sectores productivos sobre que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras habría mantenido una relación más distante con el Departamento de Santa Cruz a la salida de esa cartera de Nemesia Chacollo, su sucesor César Cocarico expresó que el trabajo en todo el Oriente Boliviano se reactivará desde fin de febrero, negando así el relego de esta región. Hemos tenido varias reuniones con la CAO, con la CAPO, empresarios de Santa Cruz, de La Paz, pero no lo decíamos en el sentido de que tenemos que reactivar, un tanto hemos dejado un trabajo técnico, nosotros esperábamos un trabajo técnico mucho más fructífero, mucho más ágil, dinámico, pero al parecer se han distanciado un poquito cuando las autoridades no les presionamos, eso es lo que pasa, pero no es ningún tipo de delego a ningún sector, eso por favor, que no se maneje en ese sentido, yo lo pido con el mayor respeto, vamos a seguir trabajando, yo les explicaba que nosotros como Estado estamos obligados de cooperar con todos los sectores productivos de acuerdo al modelo económico plural que manejamos, está en la Constitución Política del Estado y esa es nuestra misión de coordinar.